Continuemos investigando paldea, a ver si llegamos a las ruinas estas. No veo ningún... ¿Puedo subir por aquí o qué? Vamos a las ruinas. Por aquí puedo subir o qué. Nada, pero no tienen nada en especial. Pensé que iba a ser como una miniciudad derruida, pero no he visto nada especial. Vaya Tania. Mira, un entrenador. Un himno no. ¿Cómo se llama este? Un drowsy. Un drowsy. Puede estar guay, un drowsy. Bien. Capturarlo, seguro. Nivel 4. Vamos a hacerle un placaje, pero... Tengo miedo. Uf. Hipnosis. ¿Qué perro? ¿Me vas a dormir? Evito el ataque. Nivel 4. Qué bajito, ¿no? Tengo 7. El flamigo me consumió 2. Es una pena. Muy bien, muy bien. Drowsy. Uno nuevo. Vamos a quitar aquí... Esto. ¿Podrían hacer un nuevo drowsy? Un nuevo himno, tío. El diseño está guay. Una nueva versión. Rayo confuso. También puede estar interesante. Psico rayo y rayo confuso, ¿eh? Mira, hay aquí varios drowsy. Un drowsy shiny sería la bomba, tío. Pensé que iba a ser más estas. Eh, amigo, te he visto. Vale, una moneda. Ya tengo 2. Creo que hay que reunir 1.000 o algo así, ¿no? Un despertar. A ver si vemos la caja de... de este. Otra más. ¿A dónde se fue? Parecía como que se iba de un lado para otro, ¿no? El de la monedita. No lo veo. ¡No, no, 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 no! Vuelve, vuelve, vuelve. Que ese te va a matar. Vale, no veo ninguno. Aquí hay otro. Hay que buscarlos, ¿eh? Hay que buscar las moneditas. Vamos a por este chaval. Que lo dije antes y al final no lo hice. Una zurril. No puedo dejar de pensar en esa puerta tan misteriosa. Quizá un combate me venga bien para despejar la mente. Estudiante, Lucas te desafía, ¿eh? ¡Eh! Este no lo tengo. No me ha aparecido, ¿eh? Intimidación, ¿en serio? La caje. ¡Uf! Poquito. De 12A. Claro, es que me ha hecho intimidación. Tengo que cambiar de Pokémon. Pero encima si me hace gruñido, pues peor. Vamos a... Este... Es que Pawni lo tengo a uno. Vamos a sacar a este. Un buen lengüetazo. No afecta. ¡Qué rabia, macho! Nos baja el ataque. ¡Qué pesado, eh! Todo el rato. Aquí esto. Vamos a ver un momento una cosita. Vale, vencemos y ya está. Vale. Fuera de esto. Vale. El Drowsy. A ver. Ahí está bajo mínimos. Pues ha conseguido unos cuantos nivelinchos. Vamos a... a poner a este. Vamos a guardar. Y otra vez más El otro No lo he visto Amigo Amigo Gasly Amigo Gasly Amigo Gasly Un picotazo No tío, no mueras Me salieron antes Gasly O es que ya se ha hecho de noche Aunque no lo aparente En el juego Vamos a hacerle un Copion Lenguetazo 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 Vale, igual nos sale el perro ¿No? Es que eso sí que... Vale, vamos a lanzar una Pokeball No creo que se capture Ah, pues sí Se captura Fantasma veneno Perfecto Vamos a salir de aquí No he visto más de las moneditas Del tío de las moneditas Por aquí Hemos cogido unas cuantas moneditas No debería irse muy lejos El tío de las moneditas Podemos subir por aquí A ver hasta dónde ¿No me deja subir más? No, no me deja subir más Hay una Pokeball ahí Y no veo más veces El tío de las moneditas Se fue para ahí arriba Así que nada Ya investigaremos más Pues fijaros que bien Que me han salido Ghastlies Vamos a ir a... A la ciudad Me gusta el pajarraco este Porque tiene tipo lucha Tipo volador Y luego copión Que puede ser cualquier cosa Y parece que tiene bastante Bastante fuerza Bastante ataque No he mirado aún stats Ni nada Pero parece que está rotillo Me gusta Aquí arriba ¿Qué? ¿Me dejas subir o qué? Y para esta zona Tener volador Con tanto bicho Tanto tipo planta Puede ser bueno Bueno puede ser bueno No Y con tanto lechón El tipo lucha Me viene De locos A ver Vamos por arriba Hay que estar muy atentos Porque el bicho de la moneda Creo que se rumorea Que hasta Hasta mil moneditas Necesitas Pero claro No sé si es aquí O es en Pokémon GO Porque iban a hacer un evento Que aquí se podía coger Mientras tanto Con el cofre Pero Eh Pero el andante Hasta Lo que os digo Hasta febrero Mira va paseando Mira va paseando con Pokémon tipo planta Sube de nivel Flamigo Vamos muy bien de nivel Sancelé para fijar la vista En un Pokémon cercano Pulsa CTR Lo tienes fijado En lanzarle la Pokémon Contra él Anda mira Para lo que me pasó Con los A ver Por eso se pone así Vamos ya a empezar a hablar Bienvenido Este es pueblo Un pueblo Un pueblecito Tranquilito Y de confort Esta que me vende Hombre Tengo 11.000 Podría tomarme uno Tera tipo Poder huevo Experiencia agua Tera incursión Poder captura agua Poder captura Gigante fuego No he visto Tera incursión Dragón Captura eléctrico Poder diminuto Normal No voy a hacer Tera incursiones Pero poder gigante A cero Voy a tomarme uno Poco Curiosa Esta animación Un poco raro Vamos a comprar Pokéballs A ver Bienvenido Me gustaría Comprar algo Vamos a comprar 11 más Vale Un Tauros De los New El Pokémon El Pokémon En la cabeza De tu equipo Es el que saldrá Ya No me des Tauriños A ver Que me da Esto Un antídoto Vale No puedo subir Por aquí No Un RALT Un RALT Pues mira que interesante Un RALT Tío ¿Eh? ¿Calco? Uff Voy a lanzarle Una Pokéball Quiero ver Que me hace Es que tengo miedo De matarlo Tío Voz cautivadora Opión Uff Es que veis De un copión Tío Es mega eficaz Me da igual Porque al final Estamos al lado Del centro Pokémon Uno Dos Tres Que bien Pues un RALT Ya también En el En la Poké He registrado Muchos Muchos Pokémon ¿Eh? Cuando no está Cierta hostilidad Se esconde Mira RALT Para mí Una Opcióncita Aquí Mientras cogemos Esto Estamos cerca Caramelo Y Gulita Derrotado Poder Reserva Acumula El RALT Te va a matar ¿Verdad? Ah no Pues lo matas tú A ver Es que Yo creo que Le podíamos matar Fácilmente Por eso Arrasur 1 Quiero un combate Doble Ese tío GG Con dos Pokémon GG El chiquillo Este Vale Venga Ahora me enfrento Con él No tío Vale Le doy un picotazo Y ya está Super eficaz Y ahora voy a entrar En esas casitas Es que los objetos Me pueden Pues que hay aquí Hay ahí Pero no quiero Ya llegar allá Así que vamos A enfrentarnos A este chico Oye Tengo dos Pokémon ¿A que Soy lo más? Ah pues no es un combate Doble Vamos a hacerle Doble Nivel Cuatro Que soy Nivel Doce Tío De un golpe Y este Que me sacas Ahora Vamos a cambiar Nivel catorce Este ya Por la cara El efecto De los helaos Y todo eso Dura cierto tiempo Es que no lo ha puesto Pone que soy Nivel uno De eso No sé yo Eso como Va a funcionar La verdad Mis dos Pokémon Pues te aguantas Amigo No los hubiese sacado Contra mi Me gustaría ver Un único Shiny Joder Es que hay un objeto Aquí y otro aquí Otro ahí abajo Que lo acabo de ver Otro ahí arriba Es Wobbet Vuelve Vuelve ¿Dónde está Quedó el Es Wobbet? Cago en amar Aquí hay muchos Y un Bounsley ¿Y cuál es este Que está durmiendo? ¿Qué es esto? Oh Pokémon nuevo Le ataco Voy a lanzar El Poké Ball Para ver Que me hace Igual me lo mata Es que creo que Ahora ya Con cualquiera Le mato Es que este Pokémon El Flamigo Es Rodle ¿Qué tipo es? Es que no sé Ni que hace El Flamigo Sube nivel 13 Veneno normal Pintacaras Eh Ancelar Veneno normal Y tengo Un pájaro Luchador Eléctrico Quizá quito a este O este O lechón Pero el lechón Me gustaría evolucionarlo Pero bueno Vamos a quitarle Ya está Pokémon 202 Y por aquí Habíamos visto A Es Wobbet Mira otro más De estos Es Wobbet Vamos a por ti Amigo Un picotazo Lo matará Suele ser bastante tanque Pero es que es nivel 5 Tío Vamos a ver Vamos a ver Bien Capturado Sin necesidad De nada Quitamos de aquí Otro más Para la Pokédex Un Bounsely Que lo había visto Antes Que nivel Nivel 7 Vamos a lanzarle También Pokéball Uno Dos Veis esto Que se ve así Y el suelo No mola Me lanzaste copión Toma Picotazo Te mato No Es que Es que si le lanzo Un doble patada Le mato Porque al ser tipo roca Llanta falso Baja la defensa especial Vamos a hacerle otro Yo creo que no lo mato Uff Al límite Picotazo Y la Pokéball Hazme el copión También con Pokéball Perfecto Oye Mira Deluxe Ray Pokémon Bonsai De tipo roca Terra tipo Entiendo que hay Planta Como Eso sí que lo vi A ver Algún Pokémoncito Más nuevo El Chattel Ya lo tengo Antiparalizador Antiparalizador Magikarp Hay Un Shunk Que pequeñito El Shunker Que me tropiezo Con él Y ni me entero Estoy pendiente Mira Otra chica más A ver Con cuántos Pokémon Mira Este no lo tengo Pero este Con un picotazo Bounce Wid Pues te vas Por ahí Nivel 15 Quagsley Con la chorrada Estoy Mega Leveleando Vale Otra Pokémon Más Vamos a bajar Al pueblo Vamos a bajar Al pueblo Vamos a curar Otra vez Un Pelipper Pero ese Pelipper No se puede capturar Que es De un chico Que estaba hablando Con él Fijaros El de atrás Vale Me ha quedado claro Gracias ¿Se puede entrar En estas casitas? Vamos a ver Si puedo entrar En estas casitas No puedo No puedo No puedo No puedo Pero por qué ¿Por qué me pones La cámara así De cerca Si no puedo? Puedo cotillar Por aquí Detrás Vaya ¿Para qué Pones muros? Pones muros laterales ¿De qué sirven? Fijaros Son géneras Matemáticas Y el mío Otro Ahora estamos Aquí a presumir Vale Pues vamos a ir Por el caminito Este Que he visto Que hay otro Otro entrenador Este creo que Ya nos enfrentamos Que era el Que le vencimos Con doble patada Que tenía Nivel muy bajo Aunque la chica De ahí atrás También ¿Vas a la academia? Sí Voy a ir A la academia No he empezado Todavía Tengo el uniforme Y tal Me he dado Me he estado Dando un paseín ¿Qué me dices? Echar un combate Contra mi Y tal Venga El limpiador Cayetano Te desafía Mira Mira un gulping No lo he visto Para capturarlo Un gulping ¿Qué le puedo hacer A gulping? Vamos a hacerle Picotazo Cayetano Cayetano Llegaré tarde 460 pokémonedas Perfecto Mira hay un objeto Ahí que me Un pichu Un pichu Un pichu 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 Vente pa' aquí Un pichardo Pues creo que le voy a lanzar a pokeball directamente Uno Dos Tres Cuatro Vamos pa' allá Atrapado Pichardo A la primera Espectacular Registro Registro No quiero Tal Vale Vale Mira y aquí abajo en el banco Defensa X Un zunker ¿Ayudas o qué? ¿Ya? Contra los Subskits Estos Vaya fucking shit ¿No? Va tío Esto es un poco caca Me parece a mí Pero si le acabo de dar Estás encima tío ¿No se puede o qué? No sé si he entendido algo mal ¿O qué? Mira otro objeto aquí Antídoto Y por aquí había la otra chica Que no me llegué a enfrentar a ella Voy a aprovechar las pociones que he comprado en la tienda para curar Pokémon ¿Y no te quieres enfrentar? Mira el Psyduck Que bien nada Otra por aquí Mira a ver si había otro centro Pokémon aquí Me cago en la mar Mira otro entrenador ahí Un Pachirisu ¿Eso es un Pachirisu? Te he visto Te he visto amigo Baja de ahí ¿Qué Pokémon tan malona? ¿A cuál te refieres? Tauros ¿Tiene Tauros en la camiseta? Joven Edu Te desafía Vale Doble patada Y a tomar vientos Vamos a poner el móvil a cargar Que va siendo Horita Vale Perfecto Quiero el Pachirisu Tío ¿Te bajas de ahí Pachirisu? Vas a tocar la moral como los Surskid Vamos a ver si se aleja Si me alejo De hecho mirad Vamos a cambiar De Pokémon principal Vamos a poner la Wiglet Mira Hay aquí un objeto Una vallita Una MT Bachirisu Ey Ya no está Pachirisu Ya no está Pachirisu Pachirisardo Te vi por aquí Pero Que hago en amar Me falta Pachirisu Tío Mira hay otra personita Ahí arriba Pero no hay que dejar los objetos Pendientes de coger Vamos a lanzar No es que me lo van a matar ¿No? No 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 Vuelve Tú vuelve Tú vuelve Tú vuelve Porque No tengo al Flamingo Pensé que tenía al Flamingo Objeto por aquí Objeto por aquí Por aquí Por aquí Tienen pinta de que en algún momento nos mandaran venir Porque si no ¿De qué? Vamos a quitar Al Wiglet De primeras Porque ya Vemos que no Tiene mucho futuro Fidou A ver qué tal tú Fidou Mira Ahí Claro Es que ahora mismo Como no tengo a Miraydon Usable Pues vamos a enfrentarnos A este señor Que vimos por acá Vale Tengo que hacerme más fuerte Yo también A ver Operario Ramoncho Te venzo Y creo que voy a ir ya a la Academia Uh Un Sinks Lenguetazo Impatrueno Lenguetazo Impatrueno Lenguetazo Vamos a ver las opciones Voy a ver las opciones Porque me chirría Que ningún Pokémon Haya aprendido Ningún ataque Me sorprende muchísimo Tío Vamos a ver las opciones Porque me está Chirriando mucho esto Aprender Movimientos luego No Permite gestionar Los movimientos aprendidos Y subir al nivel Una vez termine el combate Y yo creo que ya está Vamos a darle a guardar Porque es que Me estaba Me está chirriando Tío Que no aprendan Hoppig Creo que voy a pasar una vez A ver si está En ese árbol Pachirisu Y Y me voy A la A la Academia ¡Rurijai! ¡Suscríbete! 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 Gracias.